El creer activa lo que tienes, pero nosotros en Cristo no es igual yo decir todo lo puedo como decir todo lo puedo en Cristo, son dos cosas diferentes, parecidas, no es lo mismo todo lo puedo me lleva a mí a activar lo que Dios ha puesto en mí como creación de Él pero cuando yo digo todo lo puedo en Cristo es como si pasar una barrera Hay cosas que quiero establecer, son tantas cosas, no tantas cosas Vayan a 1 Corintios 12, 1 Corintios 12, 4, voy al 4 al 6 y dice así Ahora bien, hay diversidades de dones, pero el Espíritu es el mismo Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo Hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo Lo que quiero que comprendas, que el mismo Dios ha puesto diferentes dones en ti Y talentos, los cuales algunos tú lo sabes, pero hay muchos más que tú no sabes que están en ti de lo que tú sabes Hay dones en ti, los cuales te pueden llevar al pico de la montaña Eso es lo que usualmente la gente dice el potencial ¿Qué potencial hay en este? ¿Qué potencial hay en este? Pero potencial igual a cero, si no sale con el potencial y 50 centavos te toma un café cubano en la carreta Lo que quiero que comprendas es que el potencial no tiene ningún valor excepto que tú sepas que está ahí Porque el potencial realmente son dones y talentos que Dios ha puesto en tu vida Que tú toda la vida que se han presentado cosas y tú dices no, yo no puedo hacer eso Yo nunca estudié eso Mira, claro que tienes que estudiar las cosas y prepararte Pero hay un montón de gente que no ha estudiado y son millonarios ¿Me estás oyendo? ¿Por qué? Porque ellos nunca dijeron yo no puedo hacer eso porque nunca lo he hecho Yo no puedo hacer eso porque nunca lo estudié Creyeron que podían y sacaron y creyeron en lo que tenían adentro El punto es que nosotros Nosotros estamos acostumbrados a hablar, salimos del mundo Cuando yo lo vea yo lo crea, yo lo creo Cuando yo lo vea yo lo creo Pero con Dios no es así Nosotros cuando vemos la operación nuestra Cuando vemos que aquello que está en nosotros está desarrollando algo Yo digo yo tengo tal don, yo tengo tal talento Pero con Dios es diferente Con Dios yo tengo que querer que lo tengo porque Dios lo dijo No porque yo vea que está produciéndome Usualmente en el mundo nosotros decíamos que teníamos algo cuando está produciendo Está tangible, está ahí Pero hay un sinnúmero de bendiciones y talentos en nosotros Los cuales tenemos que reconocer que lo tenemos antes de que operen Y como estamos esperando ver el área de operación, la área operativa Para decir lo tengo, entonces nunca lo tengo Porque ni tan siquiera reconozco que lo tengo Cuando tú recibes a Cristo Todo lo que tú tienes aquí se extrema Lo que pasa es que no importa lo extremo Y lo tremendo que sea Si tú no sabes que lo tienes no lo puedes usar El ignorante no utiliza lo que no sabe que tienes Amén Tú tienes que saber que tú tienes algo para poder utilizarlo Si tú no sabes que lo tienes O dudas que lo tienes El no creer es igual que no saberlo ¿Por qué? Porque el producto es el mismo No funciona, no opera Pero diciéndote lo que te quería decir Lo que está en ti Aunque no seas cristiano Y esto lo vemos constantemente Vemos por qué fulano prospera Por qué aquel le hace eso Porque activa ciertos principios Que Dios ha establecido Que operan con todo el mundo Tú no tienes que ser cristiano Para activar Los dones que Dios ha puesto en ti Lo que pasa es que con Cristo Se requete multiplican esos dones Sin Cristo Hay una limitación Pero están ahí Con Cristo No hay limitación Pero lo que pasa es que tienes que creerlo Es más Tienes que creerlo sin Cristo Para que empiecen a operar Porque el creer activa lo que tienes Pero nosotros en Cristo No es igual Yo decir todo lo puedo Como decir todo lo puedo En Cristo Son dos cosas diferentes Parecidas Pero son parecidas No es lo mismo Todo lo puedo Me lleva a mí A activar lo que Dios ha puesto en mí Como creación de Él Pero limitado por mis propias proyecciones personales Pero cuando yo digo todo lo puedo En Cristo Es como si pasar una barrera ¿Me entienden lo que digo? Pasar una barrera que me puede llevar a cosas extremas A ideas nuevas que nunca he tenido A proyecciones diferentes A hacer decisiones totalmente sabias La sabiduría Es la virtud de hacer decisiones sabias Y decisiones sabias son decisiones Que son buenas para mí Y para mi vida y para otros La virtud de hacer decisiones correctas Es la sabiduría de Dios Por eso cuando alguien hace Decisiones correctas Y le sale bien Dice oye me dice Este es un sabio Como mira lo que dijo Mira como se le imaginó Esas son decisiones que tú haces Basado en lo que tú tienes dentro de ti Que Dios ha puesto Pero nosotros como cristianos Que hemos pasado la barrera De todo lo puedo en ahora Todo lo puedo en Cristo Tenemos que empezar a comprender Que tenemos que empezar a creer En lo que tenemos Y que yo tengo Olvídate lo que tú tienes Tienes lo que tienes que tener Creyendo que tú tienes lo que tienes que tener En el momento preciso se manifiesta Entonces cada vez que tú actives algo Que está en ti en este nivel Tú tienes que proyectar tu fe aún más De no solamente reconocer Pero saber que Él te lo va a agrandar O expandir Eso que tú estás Exteriorizando Que Dios ha sembrado en tu vida Yo espero que me comprendan Lo que estoy diciendo Porque esto es un cambio a vida Como yo lo veo Porque te empiezas a ver diferente Y empiezas a caminar Con una seguridad extraordinaria De que pase lo que pase Lo que necesito Para resolver esto está en mí He dicho que lo que necesito Para resolver esto está en mí No tienes que preguntar Tienes que meterme 40 días de ayuno Lo que está en mí está en mí Ahora puede ser que Dios Te ponga a ayunar o a orar Para que tengas la fuerza De exteriorizar lo que ya tú Reconoces que tú tienes Porque si no lo reconoces No importa que tú ayunes Hasta que te mueras de hambre Tienes que Porque lo que pasa es Hay una unción que cae Y es una unción operativa La gente cree que con la unción Se da lo que tú quieres No, la unción es un medio La unción es una herramienta Que es la habilidad de Dios Pero la habilidad de Dios Cae sobre ti Para que tú hagas hábil O actives Lo que tú quieras activar Así que la habilidad de Dios Cae para aquello Que tú ya reconoces que tiene Se fortalezca Se des, exteriorice E impacte Pero si tú no sabes Lo que tienes No importa la habilidad de Dios La habilidad de Dios No tiene que amarrarse Para que se haga ¿Me entiendiste ahora Federico? La habilidad de Dios La habilidad de Dios Es la unción La unción cae Como herramienta Para tú poner en práctica Aquello que tú tienes Si tú no lo sabes Que lo tienes No importa la habilidad Que caiga ¿Habilidad para qué? Y claramente La habilidad es tan impactante Que en muchas ocasiones O la mayoría de las ocasiones Pueden traer cosas emocionales Llanto Risa Etcétera ¿Qué quiere decir esto? Que entonces nosotros Sin comprender Que la unción No es la cosa en sí La unción es la habilidad de Dios Cuando la habilidad de Dios Estamos En otras palabras Nosotros nos hemos acostumbrado Al llanto A la lágrima A la emoción Porque qué tremenda unción Pero qué tremenda unción ¿Para qué? ¿Para llorar? Esto es algo Que la unción trae Por el impacto Que toca tus emociones Pero tú puedes estar Con la unción Llorando todo el día Y cuando salga Y te sople la nariz Y te saque las lágrimas Todo sigue igual Entonces la unción No es llanto Ni emocionante Aunque eso es parte Y es bueno Todo tu ser Se bendice Pero en realidad La base de la unción Es como herramienta Para operar Y para hacer Y resolver Díganme si me entendieron Dígan Pastor Usted es un buen maestro Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias No tienen que decir No, no tienen Porque no Por favor Entonces Dios es un multiplicador No se me olviden de eso Dios es un multiplicador Y Él quiere multiplicar Todo lo que te ha dado Todo lo que te ha dado Tú sabes En otras palabras Yo quiero que tú comprendas Cuando tú empieces A reconocer Lo que está en ti Saber algunas cosas Y otras que no vas a saber Pero reconoce que está ahí ¿Ok? Reconoce que está ahí Porque tú Dios te hizo A ti Tú eres creación de Él Y ahora En Cristo Tú tienes Oye ¿Qué te voy a decir? Esto es serio ¿Tú sabías que en Cristo Tú tienes el ADN de Dios? Esto es demasiado He dicho que tú tienes El ADN de Dios Por eso digo Que tú eres más De lo que tú crees Que tú eres Porque tú eres único Tú eres única Y muy especial Para el Señor He dicho que tú eres Único y única Y muy especial Para el Señor He dicho que tú eres Único y única Y muy especial Para el Señor Porque tú tienes El ADN de tu Padre A través de Cristo Jesús Y qué bueno Que estás viendo Este video Acá en nuestro canal De YouTube Así que quiero invitarte A que te suscribas Y estés pendiente De todo el contenido Que vamos a estar subiendo En nuestro canal Para que pueda ser De muchísima bendición Para tu vida Suscríbete Y activa la campanita De notificaciones Para que estés pendiente De todo nuestro contenido Y activa la campanita Y activa la campanita Y activa la campanita